Saludos compañeros y compañeras, bienvenidos nuevamente al canal Vamos a seguir con el modelado donde lo dejamos Y así ir avanzando Ahora lo que voy a hacer es que Voy a colocar Voy a seleccionar esto Control D Le voy a decir una P Para que se me separe Y ahora voy a trabajar esta pieza Yo selecciono aquí Y le doy El signo de dividir En el teclado numérico Lógicamente esto me va a salir un disparate Porque si yo digo la F ahora Y le digo una I Fíjense como me va a hacer una serie de cosas Que a lo mejor no me interesan Esto lo vamos a Solucionar ahora, vamos a hacer una Instrucción en Z Bien Y ahora vean que se queda un poco Oscuro, selecciono Control Selecciono Pero siempre en modo caras En modo de edición Con un tabulador Control N En este caso presiono Mayúsculas N Y lo que hago es que las caras Las caras se me coloquen Hacia afuera Para que se vea Para mejorar esto Y que se quede de una manera Más correcta Esto lo vamos a ir tocando un poquito Con la GG Para que se me desplace En los ejes De las aristas Estas que tengo aquí Vale A ver si aquí tengo alguna cosita Más que modificar Este por ejemplo también GG Para que se quede De una manera correcta Y claro Por ejemplo Esta arista que está aquí La vamos a quitar Porque esto no me interesa Igual que esta X Y Solvere Y igual que esta No las quiero para nada Y me va a generar geometría Que no necesito X Solvere Voy a darle control R Aquí para generar En este caso Lo mismo Le paso a modo de arista Y le digo control B Y hago Una arista perfecta Para que se me quede Que distante Como habíamos hablado U doble Esa de smooth Pero quiero que Sobresalga hacia arriba Para eso Lo que voy a hacer Es que voy a seleccionar Todo esto Y con Fíjese Con la Control Y el signo más Voy Seleccionando Incremental Y con la G Y la Z Y con la G Y la Z Me voy hacia arriba Y con mayúsculas S Pon el cursor en el centro Y le digo la S Para darle este toque Que me gusta Vale Para hacerlo así De esta manera Incluso hasta menos Control S Hasta menos A lo mejor Una cosita así ¿Por qué he hecho dos piezas? Porque así Me ahorro más geometría Porque si no Tendría que haber Puesto toda la geometría dentro En este caso No hace falta Si es verdad Que si vamos Aquí en Rejilla Me va a hacer Unas cositas raras Y esto te lo hace No va a afectar A la geometría Pero si afecta A la malla Si fueras a enseñarla Te da una malla un poco rara No sería del todo correcto Funcionaría Pero no sería del todo correcto Según la topología Pero Si podría funcionar Perfectamente Para trabajar En un videojuego Lo que sea O sea Vale para Trabajar Pero es una manera sucia De De trabajar también Entonces Vamos a solucionarlo Vamos a conectar un poco El estudio Y lo que voy a hacer Es que con la K Para evitar Dejar Algunas cositas sueltas No va a ser La geometría Más bonita Pero Va a funcionar Le hago esto En los cuatro Y ahora Lo que voy a hacer Es que Por la K Selecciono aquí Y me voy aquí Y ahora con la K Lo pongo aquí Enter Lo tengo Y tenemos Una geometría Correctamente Porque En realidad Ya se nos han desaparecido Los triángulos Vale Entonces lo que vamos a hacer Es que podemos mejorarlo Con la GG Un poquito hacia acá Por ejemplo Un poquito hasta acá Hacia acá Hacia acá Bueno Una vez que tenemos esto Ya realizado El siguiente punto Sería Pues Poner aquí Un apartado Para poner Botones Que sería interesante Y Una manera de hacer esto Yo lo suelo hacer Utilizando otra geometría Vale Es decir Control R Control V Por ejemplo Y en este apartado Por decirlo así Le vamos a coger Vamos a decirle Yo cojo todo esto Y le digo la I Una inserción Llego lo mismo Lo bajo G Y Z Y bueno Como habíamos hablado Aquí necesito Polígono De A ver que hace Si lo hago con Con el Bevel Control V Si Podemos hacerlo Vamos a hacerlo con un Bevel Y después lo solucionamos Control V Y lo que voy a hacer aquí ahora Para solucionar esto Porque aquí hay un engón Le digo la M Bueno Si la M En este caso la M Y al centro Y voy haciéndolo con todos Fíjense que aquí tenemos Un polígono de 5 lados Es un engón Un engón son geometrías De más de 5 lados 1 2 3 4 Y 5 Esto es un engón Vale Esto hay que quitarlo Tienen que ser de 4 M Al centro Fíjense que ahora hay 4 4 lados Un cuadrado Una geometría de 4 lados 1 2 3 Un rectángulo Vale Y esto parece un triángulo Pero no lo es Porque es una geometría De 4 lados 1 2 3 Y 4 Vale Lo que si puede darme problemas Si los problemas están cerca De hecho lo verás Que me va a dar problemas Si lo acerco Vean que me dan Este tipo de opciones Y esto se puede solucionar Muy fácilmente Primero si yo Le digo un control R aquí Y lo pego aquí Suele desaparecer Pero si vemos que no desaparece Los polos no se llevan bien Con las esquinas Con las partes complicadas Entonces para solucionar esto Muy fácilmente Me puedo apoyar De este De este que si está bien Le digo En este caso Lo que voy a hacer Es que voy a seleccionar todo Es decir Voy a seleccionar Todas estas 4 Control S Y hasta ahí Le voy a decir Control S Para poner el cursor en el centro Le digo la S Y lo hago un poquito Hacia el centro Vale Y entonces Ahora lo que voy a hacer Es que Sigue sin estar bien Y lo que voy a hacer ahora Es que Esta parte de aquí Quiero que esté A la misma altura de esta Vale Y si se dan cuenta Esto es algo que es importante Que lo tengas en cuenta Si yo selecciono esto Y le digo Mayúsculas S Y después selecciono este Y le digo S Z La S Es para que me lo ponga A la misma altura Donde está La selección Le digo el 0 Ves que no me funciona Vale No me funciona Porque aquí Tienes que ponerle El cursor 3D Es decir Si yo pongo el cursor aquí Mayúsculas S Lo pongo aquí Ahora está justo encima de esto La misma altura Y yo quiero que ahora Esta parte de aquí Que yo he seleccionado ahora Este a la misma altura que esto Para que me respete La misma altura Tú le dices la S Presionas la S Presionas la S de escala Presionas la Z Del eje Z Y presionas el 0 Y te lo dejas en la misma altura Presionas Enter Y ya se queda Y ya se quedaría en la misma altura ¿Vale? Ven que se queda en la misma altura Entonces Fíjense que Al hacer esto Así De esta manera Lo que he hecho Es que esto se quede En la parte recta Y esto se quede dentro Pero aún así Da algunos fallos Porque Lógicamente Esto está muy cerca De la parte esta Se podría solucionar De esta manera Si GG y lo separas Fíjate como desaparece Incluso si lo protegemos Con un loop Para que se quede mejor Fíjense que si ahora cojo este Le digo lo mismo GG Como desaparece Vean que desaparece ahí Y al igual que aquí Vamos a hacerlo Los dos iguales GG GG Y desaparece Y se me queda Mi geometría Pues correctamente ¿No? Bien Y lo que voy a hacer Es que Lo voy a quitar X Face Voy a seleccionar Esta parte de aquí Le digo Control D La P Y lo aíslo Selecciono ahora Esta parte de aquí En modo de objeto Me voy a modo de edición Otra vez Y lo aíslo Con el signo De Dividir A Para seleccionarlo Y la F Siempre en modo de edición Para hacer las caras Es decir Y para ver De que se trata Y como Se está comportando Bien Yo podría hacer esto De varias maneras Y para hacer los botones Es interesante Porque Vamos a tener que poner Mucha geometría Por eso Lo he hecho Así de esta manera Bueno Lo que voy a hacer Es que ahora Le voy a decir X Face Para eliminar esto Y desde esta vista Le voy a decir Mayúsculas A Voy a generar Un plano Y voy a hacer Y voy a hacer los botones De esta manera A lo mejor Así Le digo Un array Para que Se me 3 A ver Teniendo aquí un problema Y es que Esto está unido Con el mismo Le voy a decir L La P Para separarlo Porque si no Me va a aplicar El modificador En la parte esta Y no me interesa Aquí sí que es verdad Que vamos a seguir Trabajándolo Con tabulador Vamos a darle aquí Un array Lo ponemos encima De las subdivisiones Y lo quiero En este lado Lo voy a poner a 0 Y aquí vamos a ponerle 3 Y ahora voy a poner otro Lo voy a aplicar En contabulador Para ir en modo de objeto Que es donde se aplican Los modificadores Aquí Aplicar Y ya tengo el modificador aplicado Vuelvo otra vez a array Otra vez Y ahora Lo que voy a hacer Es que voy a ponerle Lo voy a aplicar Y Voy a seleccionar Todas las caras Caras Y le voy a dar Una I Ahora lo que voy a hacer Es que Si quiero que los botones Están en la altura Que esto Los 1 Digo este y este Le digo control J A esta parte de aquí Voy a decir Control Mayúsculas N Para que se pongan Las normales En dirección Le digo Mayúsculas S Para poner el cursor A esta parte Y selecciono todo Le digo la S La Z El 0 Para que se pongan A la misma altura Selecciono estas aristas Por ejemplo Le digo la F Le digo la F Y me va uniendo Caras La F F F F F Y ahora Probablemente Voy a poner un control R Aquí No sé si voy a unir Estas 4 Con la F Y a ver si me va Funcionando Claro Aquí tengo que poner Otro control R Con la F Me lo pillo aquí Al igual que este La F La F La F Y ya tenemos tiempo De solucionarlo Vale Aquí si le voy a tener Que poner Control R Otro control R Vale Control R Y Aquí hay un triángulo Que esto lo vamos a solucionar Ahora Vamos a ir ordenando Un poco todo esto Con la GG Y aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pero si yo le quito este X Solver Aquí tenemos Uno Dos Tres Y cuatro Ya lo hemos solucionado Así que así Recto Y ahora ya tengo la placa Realizada Fíjense que yo ahora cojo Todo esto Y ahora le digo Una instrucción En Z Y la tengo Y si quiero ahora Colocarle los Tornillos Quiero colocarle ahora Los botones Le digo Control D Le digo la P Y ya tengo Los botones realizados Son estos que están aquí O sea Voy a seleccionarlos Me da modo de edición A Y una Instrucción Y para que se vea Correctamente Yo lo que voy a hacer Es que voy a seleccionarlos Todos En realidad Y aquí Selecciono Origen Individual Y le digo la S Y se van haciendo Pequeños todos Individualmente En el sitio Y así Da el punto S Y lo que voy a hacer Es que Voy a seleccionar Toda la parte Superior Y le voy a decir Un Bebel Control V Y ya lo tengo Fíjense que si les pongo Las subdivisiones Se me quedan De esta manera Por lo que Le voy a quitar Las subdivisiones No me hace falta En este caso Incluso vamos a aprovecharnos De esta apertura Vamos a decirla ahí Vamos a decirla A ver Voy a dar un poco Hacia adentro Le voy a decir Extrucción X Face Y aquí vamos a darle Un control R Para que se me defina Esto Y se me defina Lo de arriba Bien Ahora lo que vamos a hacer Es la tuerca La parte Esta Esta aquí Mayúsculas A Un círculo Voy a ponerlo De 8 Para que sea Mucho más fácil Trabajarlo Y después verán Por qué Fíjense como yo Trabajo el círculo Lo hago así Le digo la F Le digo la I Para la inserción Y Trabajo los Con la J Trabajo Las aristas J Vale Y Lo que hago es Que No hay en GONG No hay en GONG Ni triángulos En esta superficie Vamos a ubicarla En el sitio Donde va Esto se hace con textura Porque si no Sería mucha geometría La que Requeriría Nuestro 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 aparato A ver Y Hacemos una instrucción Y ahora Le damos A ver A Las normales Las ponemos bien Y le damos A la subdivisión Le ponemos 2 Incluso 3 Si quieres Si quieres Que se te quede Más perfecto 3 o 2 Voy a ponerle 2 WS De smooth Y ahora Control B Control R Control B Para Las aristas Incluso Aquí arriba Vamos a poner otra Esta no Esta no Pertenece Control R Aquí Para que Se me quede Red Porque se hace Porque si no Sería muchísima geometría Si yo quisiera Hacer esto Con geometría Se me Se me puede Estas saturar El ordenador Por eso Hay que tener Un equilibrio De saber Las cosas Como lo vas a hacer Por ejemplo Igual Las ranaduras Que lleva esto No las voy a hacer Con No las hago Con geometría Se pueden hacer Con geometría Si Pero no las voy a hacer Porque las puedo hacer Con textura Vale Si es algo Que es de mucha calidad Y necesitas Que se vea muy cerca Probablemente vas a tener Que hacerle Con geometría Pero si es Para lo que estamos Haciendo No hace falta Aquí vamos a ponerle El botón Mayúsculas A Le puedo ponerle Un cuadrado aquí La S Y la Z La S Y la En este caso La I Y ahora vamos a ajustarlo Adecuadamente Con tabulador Y las caras Como lo creemos aquí Este que tenga Un poquito de aire aquí Este que tenga Un poquito de aire aquí Y este Está perfecto Así Ahora lo único Que tengo que hacer En el botón Es Sus divisiones Y para que funcione Adecuadamente Voy a poner Un control R aquí Voy a decir Que todas estas aristas A Control B Y este Por ejemplo Quiero que Esta parte Me hunda Hacia atrás Pero claro Para hacerlo Tengo que Seleccionar Todo esto Vale Voy a seleccionar Todo esto de aquí Lo voy a quitar Y Voy a hacer esto A ver Claro Próximamente Tengo que seleccionar Esto de aquí También Lo que está haciendo Y tenemos esta parte Ya Realizada Falta la antena Para hacer la antena Necesito hacer geometría Aquí Voy a hacer Control R aquí Y aquí mismo Hay que hacer geometría Porque si no No se puede Selecciono estas cuatro Le digo W Círculo Le digo la S Pongo el cursor en el centro Para que No se me mueva Le digo la S Le digo la I Para una Y en dirección Y en este caso Le voy a dar Una instrucción Hacia arriba Después le voy a dar Una I Hacia adentro Y una instrucción Hacia abajo Y ahora Le voy a dar Otra I Pequeñita Y le voy a dar Instrucción Hacia arriba ¿Vale? Y Por De esta manera Control R Y se lo vamos a llevar Hasta aquí arriba Trabajar con Control R Aquí Y lo que vamos a hacer Es que Con el 3 Vamos a seleccionar Las caras Vamos a empezar De aquí Selecciono todo esto Control Más Más Y lo que hago es Váiculas S S Y hago que esto sea más grande Y ahora lo llevo Para arriba Vale Ahora voy a hacer Control R aquí Aquí tenemos un problema Porque La geometría No está Adecuada Voy a ponerla Con la J Si hago esto Ya está adecuado Ya esto está Ya es una geometría Correcta Si yo cojo esto aquí Le digo la I Que no habían Aquí no habían Triángulos Le digo Instrucción En Z Y esto como lo quiero Cuadrado Control R Control R Aquí a ver Cómo se está comportando Con el modificador Control R A ver si esto Control R aquí Y un Control R aquí Y ahora para hacer Que esto se queda mejor Lógicamente Tienes que hacer Un Control R arriba Y un Control R Aquí abajo Para Generar una geometría Pues más correcta Pero bueno Por lo menos Hemos visto Algunas cositas Algunos problemas Que hemos Solucionado Y En el siguiente tutorial Vamos a utilizar Substant Painter Y le diría Algunos trucos Y por qué Utilizamos Substant Painter Por qué utilizo Substant Painter Para Trabajar con Estos elementos Lo importante Y lo interesante De todo esto Es que Esto todavía No se ha terminado Necesitamos Ir a las UV Portarlas Adecuadamente Para que se vea bien Cuando vayamos A A meterlo A introducirlo En el Substant Painter Y una vez que tengamos En el Substant Painter Vamos a dejar Esta pieza Para Exportar A cualquier Programa De 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 Venta De De Artículos Y va a estar Correcto Porque no tienen On Ni Triángulo Espero que te haya gustado Este tutorial Y nos vemos En los siguientes Tutoriales Donde vamos a seguir Aprendiendo cositas Adiós